Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer una funda para una remalladora. Una remalladora doméstica de la marca Singer. Si quieres ver cómo la hago, quédate conmigo. Mira, primero quiero agradeceros a todas la paciencia que habéis tenido. Porque sois muchas las que me habéis pedido que hiciésemos esta funda para la remalladora. Es una funda para una remalladora doméstica y es de la marca Singer. Y tiene unas medidas un poco difíciles de encajar una funda porque es bastante desigual. Entonces he tenido que hacer una serie de modificaciones y una serie de patrones. Pero no tengáis ningún problema porque os voy a dejar tanto en la cajita de información como en los enlaces del vídeo. Os dejaré las medidas y los patrones. Mirad, esta funda tiene esta forma en uno de los laterales. En los laterales, en ambos laterales. ¿Veis? Es una forma un poquito rara. En el sentido de que le hice un diseño para que me pudiese encajar perfectamente. Todos estos pasos os los voy a ir comentando. Solo quiero indicaros algunos detalles que tenéis que tener en cuenta. Si veis que el patrón es un poco extraño o la forma, no os preocupéis porque lo que nos interesa es que nos encaje perfectamente. Otra cosa que os voy a comentar es que yo no le he puesto ni entretela, ni guata, ni nada parecido. Porque en mi caso solo quería una funda que me protegiese mi remalladora del polvo y de más suciedad que pueda dañarla. Pero no la quiero como una protección antigolpes. Entonces, si vosotras queréis ponerle entretelas, guata, queréis hacer lo que os apetezca, eso es a gusto de cada una. Vamos a hacerla completamente embutida o reversible, como queramos llamarle. Se puede poner por ambas caras, incluso si queréis hacer dos diseños diferentes, dos decoraciones diferentes, como tejidos que podéis jugar con él y demás. También podéis hacerlo porque ya os digo que queda completamente embutida e irreversible. Y lo que se le hice fue en la parte trasera, le puse un bolsillo grande para poder guardar el pedal, los cables, las pinzas, en fin, todas las cosillas así que nos traen. Como veis, este es el resultado. ¿Veis? No os va a quedar exactamente igual la parte de delante que la parte de atrás. Os va a quedar así. Va a haber un desfase de medidas. Pero la máquina, en este caso la remalladora Singer, lo necesita porque ya os digo que tienen una forma bastante difícil de encajar los patrones. Y bueno, comentaros que he utilizado loneta, tanto una loneta decorada como una loneta lisa. Y ves, nada más, a juego. Y con esto hemos tenido suficiente. Y ya dicho todo esto, comenzamos con este proyecto. Mirad, yo he cortado aquí lo que sería el bolsillo. Le he puesto una medida de 26 de alto por 38 de ancho. Y esto le vamos a poner un bies. Yo he elegido este. Es un fresa un poco subido. Es un color, la verdad, es que muy bonito porque le va muy bien con esta tonalidad de las florecillas. Le vamos a colocar este bies. Después también os dejaré arriba y en la cajita de información os dejaré los enlaces al vídeo que os preparé sobre cómo colocar el bies. Lo vamos a pasar a máquina justo por donde viene la marca del planchado. Se cose, después se da la vuelta. Se dobla a la mitad y se pasa a un pespunte o se cose a mano por el revés. Esto lo vamos a dejar para la máquina de coser. Y también, una vez que lo tengamos hecho, lo que vamos a hacer va a ser cogernos la parte de trasera, que es un rectángulo de 40 de alto por 38 de ancho. Una vez que tengamos hecho el bolsillo con el bies, lo tengamos ya preparado, lo vamos a coser justo a los laterales. Podemos pasar un ciza pequeñito para unir las dos piezas. Y una vez que lo tengamos unido y el bies colocado, lo que le vamos a hacer va a ser pasar al centro un pespunte a máquina. Porque de esta forma vamos a hacerle dos bolsillos grandotes para poner tanto el pedal como los cables y lo que necesitemos guardar de nuestra remalladora. Esto por un lado a la máquina de coser. Después, el delantero, 38 centímetros de ancho por 50 de alto. Tiene 10 centímetros más alto el delantero que la parte trasera, pero nos interesa porque la máquina tiene la parte de delante una zona más redondeada y que además sobresale mucho, que es donde va la cuchilla, las agujas y demás. Y esa parte hay que cubrirla, pero eso es ese desfase que además os comentaba antes que ya veis lo raro que es este patronaje. Pero sienta bien, entonces tenemos que ir a ello. Bueno, tenemos ya nuestro delantero. Tenemos que cortar, antes de que se me olvide, tenemos que cortar dos veces el delantero, dos veces la parte trasera y cuatro veces los laterales. Vamos a hacer una funda con forro. Si queréis hacerlo en dos colores diferentes, os quedará genial porque va a quedar completamente reversible y si no, pues en el mismo tono todo. No hace falta que utilicéis loneta para derecho y revés. Podéis utilizar los tejidos que os gusten. Si no tienen esta rigidez de la loneta, os recomiendo que le pongáis un poquito de entretela flojita. Os voy a enseñar la parte de los laterales. Mirad, yo he sacado este patrón. Creo que voy a quitar esto para que lo veáis. Mirad, ¿veis la forma que hace? Hace una curvatura, no es recto, hace una curvatura en la parte de abajo y también en la parte frontal. Lo que digamos sería en la parte delantera de nuestra remalladora. Y esta es la parte trasera, que viene completamente recta. Pero la parte de delante, que ya os comentaba, esta es la parte, digamos, todo ese trocito, es la parte que más sobresale de la remalladora, de este modelo en concreto. Entonces, esto lo vamos a cortar cuatro veces. Dos para la parte exterior y dos para la parte de forro. Y los márgenes de costura están incluidos en todas las medidas que os he dado. Esto lo pasaremos a tejido y lo reservamos. Ahora vamos a hacer la parte del delantero. Necesitamos también la plancha. Por lo tanto, vamos a pegar estas piezas primero. Vamos a pegar estas piezas a las telas, a los tejidos. Después le vamos a pasar a la friselina, la vamos a planchar y la vamos a ubicar en el delantero. Bueno, vamos a hacer un recordatorio, porque ya sabéis que hemos hecho diferentes trabajos en este taller con aplicaciones en tela y tenemos tutoriales también sobre ello. Pero bueno, para hacer así una cosita rápida, vamos a utilizar un trocito de friselina de doble cara, que es un papel con un adhesivo que viene dentro, pega por un lado y por otro. Se despega muy fácilmente y va recubierto como de una especie de papel de horno. Entonces vamos a necesitar un trocito pequeño, por ejemplo, para lo que sería el dedal. Lo vamos a coser. Recordad que las imágenes que hagamos en friselina tienen que ir en formato espejo. La friselina lleva dos caras, una que es papel y otra que es como pegamento, pegamento sobre el revés del tejido y se plancha. Una vez que ya la hemos fijado, estará preparada para pintar, dibujar nuestro motivo. Yo la voy a poner aquí, para que me quede un trocito de verde y un poquito de rosa, porque quiero que me haga juego con el tejido que he elegido para el bolsillo exterior. Dibujamos. Y ya, una vez que lo tengamos dibujadito, lo que hacemos es recortar. Recortamos a ras. Porque la friselina lo que hace también es que sella el tejido y evita que se deshilache. Además de que vamos a pegarlo a la tela y luego le vamos a pasar un zigzag. Podéis hacerle también un punto festón o un punto decorativo. A mí me gusta mucho un zigzag con una puntada muy finita. ¿Veis? Yo he elegido que me entren los dos colorines, pero cada una podéis elegir el diseño que más os guste. Bueno, pues esto vamos a hacer con todas las piezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues ya terminadas todas nuestras piezas y listas para colocarlo en el tejido. Bueno, pues vamos a poner la máquina en punto zigzag y yo lo voy a poner en el punto más pequeño que tiene mi máquina, que es... Bueno, el más pequeño no. Uno con tres y... Y uno con cinco. Y con estas dos medidas vamos a empezar a pasar el zigzag. Yo lo he puesto en negro porque me gusta ponerle un contraste de color. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a colocar nuestro bies y también vamos a poner el bolsillo de la parte trasera. Vamos a cogernos el trocito de bies por donde está planchado y lo vamos a poner justo al borde de la costura y lo vamos a coser por la línea que tenemos marcada. Lo vamos a doblar una vez y volvemos a doblar otra vez y ahora vamos a pasarle un pespunte justo por aquí, por este borde. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya que lo tenemos cosidito vamos a buscar el centro de nuestra parte trasera. Buscamos la mitad marcamos un poco con la uña tampoco hace falta y vamos a colocar el bolsillo. vamos a ubicarlo por la parte de abajo de esta forma y ahora vamos a buscarle el centro que lo he marcado un poquito con la uña y me viene aquí y ya puedo ir a la máquina y coserlo. Vamos a dar una puntada de retroceso. y ya tendremos el bolsillo preparado. ¿Veis? Queda un pespunte. Yo en este caso he elegido el color del vivo para darle un poquito más de contraste pero podéis hacerlo del color que os guste. Ahora vamos a ubicar todas las piezas vamos a unirlas y a pasarlas a máquina. Bueno, vamos a coser la puntilla de la parte del delantero. Y ahora ya sí que la tenemos toda preparadita para montarla. Vamos a poner el tejido mirando para nosotras la parte del derecho y vamos a cogernos las piezas laterales. Recuerdo recordamos que eran dos. La parte trasera va unida a la parte lateral en línea recta. Esto es importante que lo recordemos porque esta es la posición que va a llevar. y ahora la parte de delante es la que lleva la forma. Entonces vamos a poner derecho con derecho y vamos a colocarlo de esta forma la parte de la esquina con la parte de de la esquinita. Las dos esquinas nos tienen que coincidir. y lo vamos a ubicar así uniendo un tejido con el otro y dándole la forma de la curvatura que nos marca el lateral. lo voy a hacer aquí por si luego en la zona de costura no se aprecia bien y no creo que tengáis ninguna duda quiero que la hagáis porque lleváis mucho tiempo esperando este tutorial y me apetecería que que lo hiciese de la mejor forma posible para que lo entendáis ya que es un poco complejo este patrón pero creo que creo que os lo explico bien estará perfecto mirad veis lo que os decía hace esta forma redondeada pero es la forma redondeada que necesitamos para nuestra remalladora entonces una vez que tenemos ya colocado esta parte del lateral vamos a irnos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde la parte de arriba uniendo las esquinas y la parte de atrás cuando la vayamos a coser vamos a hacer igual uniendo las esquinas y una vez que tengamos hecho este una vez que tengamos colocada ya esta pieza lo único que nos quedaría es unir la parte de la espalda la parte trasera con la parte delantera y ya tendríamos terminada nuestra funda haríamos igual con la parte del forro los mismos pasos unimos primero la parte de los laterales teniendo la precaución de que las esquinas nos queden completamente cuadradas o casadas o perfectas como queramos llamarlas una vez que tengamos ya todo esto bien cosidito solamente sería coser la parte de arriba y ya la tendríamos preparada para colocar el bies está hecho en un momento un momento de arriba y ya la tendríamos Bien, pues ya que tenemos las dos piezas cosidas, las vamos a poner del derecho. Vamos a sacar bien las esquinitas. Y vamos a colocarle el bies y ya tendríamos la funda terminada. Ahora vamos a poner el revés de nuestra funda con el revés del forro y vamos a coincidir todas las costuras. Vamos a poner costura con costura. Podríamos ponerlo una metida en otra como hacemos con los bolsos si lo es neceser. Podríamos coserlo todo y dejar un trocito para darle la vuelta. Pero como yo le voy a poner el bies prefiero hacerlo de esta forma y así el bies ya me cierra todo el trabajo. Le da un toque muy bonito, una terminación muy graciosa y ya al mismo tiempo lo terminamos todo. Bueno, pues mirad, ya tenemos todo cogidito, toda la funda. ¿Veis? Nos va a quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarle un bies cogiendo las dos telas, funda y forro y le vamos a poner todo alrededor. Mira, vamos a tener cuidado de coger, en este caso, donde tenemos el bolsillo serían tres telas, pero si no, normalmente alrededor serían dos. Y vamos a ubicarlo de esta forma. Lo vamos a coser por la línea que ya viene de planchado en el bies. Y una vez cosido, daremos la vuelta, lo doblamos y le pasamos un pespunte a máquina o un pespunte a mano. Y ya tendríamos la funda completamente terminada. Voy a la máquina de coser y ahora ya os la presentaré terminada. La verdad es que me gusta, ha quedado bastante graciosilla también así. Voy a la máquina y vuelvo enseguida. Bueno, pues esta es nuestra funda para la remelladora Singer. Ya la tenemos terminada, la tenemos ya preparadita para utilizarla. Y bueno, pues deciros que me ha encantado hacerla. Es muy bonita a mí, no sé, es un diseño que me gusta muchísimo. Es muy sencillita de hacer y muy rápida, pero queda muy muy bonita el toque de las puntillas. También le da ese toque femenino y romántico que tanto me gusta. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, regále un like a mi canal. Y bueno, pues muchas gracias por tu suscripción. Muchas gracias por tus comentarios que me encantan contestarlos y me encanta leerlos. Y gracias por tus deditos arriba que tanto bien le hace a mi canal. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.